Nos vamos ahora hasta Chiclayo, con Edinson Rentería, también tiene lo último de la información en Chiclayo. Atentos, Solte de Chiclayo, te damos pase, le damos la palabra. Está Solte de Chiclayo, a ver. Están como la UEFA ustedes. Hola Joel, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en la urbanización Remigio Silva, esto pertenece a la ciudad de Chiclayo. El último fin de semana te cuento Joel que una unidad vehicular se empotró, se impactó y dañó fuertemente acá en la puerta de ingreso a un centro veterinario. Precisamente vemos los daños y vamos a conversar con Héctor Ordóñez. Héctor Castañeda Ordóñez nos corrige justamente para que nos pueda brindar también su testimonio. Caballero, ¿qué tal? Coméntenos sobre ese accidente el último fin de semana. Yo estaba trabajando adentro y escuché un fuerte impacto y era un carro que se había empotrado en mi veterinaria. ¿Cuáles son los daños que ha causado? Me ha lastimado mi escritorio, mi lato, mi mesa de cirugía, mi hornito para esterilizar mis materiales de cirugía, mi refrigeradora, alimentos de perros, accesorios de perros, todo, todo. ¿En cuánto estaría valorizado? Un promedio, yo le calculo entre 20 a 25 mil soles un promedio. Ahora, ¿nos indicaba que esa persona ha estado en aparente estado de tilo? Sí, ha estado completamente borracho el señor, sí. ¿Él se encontraba solo? Aparentemente yo lo vi solo, pero de ahí me pasaron las cámaras y ha estado una pareja atrás que salió corriendo que no sé quiénes eran también. Pero también se notaban, me decían que también se notaban ebrios las parejas. ¿Exactamente qué unidad vehicular ha sido un minivan? Es una minivan blanca. Ahora, ¿se está responsabilizando quizás de los daños? Por el momento nadie se ha acercado a hablarme conmigo, nada, nada. En el momento me quiso ofrecer, pero lo que él me ofrecía no corresponde a lo que él me ha hecho. ¿Me reiteran cuánto estarán valorizados? Entre 20 y 25 mil soles. ¿Cuál es el pedido que usted tiene? Yo pido que... Muy bien, muchísimas gracias al equipo de prensa de Sol TV Chiclayo. Vamos a ampliar esta información en la edición de nuestro noticiero central a las 7 de la noche en Sol TV. No se lo pierda.